Dime ahí, hay audio, hay audio, perfecto, bien, vamos arriba ya, entonces, ahí está grabando ya, vamos arriba Ok, empieza con esta cámara, ahí se oye bien, ¿verdad? Ah, empezamos con esta, pero ahí, ok Edwin Almonte, dímelo Mabel, La Ventana del Saber Y bien señores, aquí estamos en Expolite, en este stand de La Ventana del Saber Y con nosotros tenemos a Ariel Kelly, un ministro del señor del canto urbano, que es un honor tenerle aquí con nosotros Gracias, muchísimas gracias, para mí es un privilegio y una bendición estar aquí compartiendo con mi gente linda de La Ventana del Saber Así es, cuando se habla de Ariel Kelly, se habla de una institución Aleluya, Aleluya Gloria a Dios, yo creo que la misericordia de Dios y la bondad de Dios para conmigo es lo que me tiene aquí No es con mi fuerza ni con mi esfuerzo, sino el poder de su amor por mí, hasta aquí me ha ayudado a llegar Así es, Ariel, ¿cómo tú ves todo lo que se está aquí desarrollando en Expolite? Mira ¿Qué te parece la idea de traer a Expolite a República Dominicana? Para mí, yo lo veo a un nivel mayor de lo que mucha gente lo ve, porque recuérdate que después de la pandemia No ha visto un encuentro donde nosotros como hermanos, como familia, nos podamos abrazar Así es Podamos sentir ese calor humano, entonces yo lo que siento es que este encuentro Es el principio de una nueva temporada de todos nosotros como pueblo de Dios Es como, por ejemplo, yo no vivo en el país, pero cuando yo vengo al país Yo lo primero que quiero ver a mi hermano, a mi mamá, a mi papá O sea, y con el mismo entusiasmo yo he abrazado esta efectividad Para que todos nosotros podamos compartir, podamos ser bendecidos el uno al otro Así es, Ariel, ¿qué es lo nuevo que tú estás trabajando? Bueno, hace poco estuve aquí estrenando la película que escribí de Raymond y Miguel, El Brujo Fue una película escrita y estuvimos ahí un poquito en la codirección junto a Archie López Y gloria a Dios porque estoy metiéndome muy fuerte en eso del mundo del cine ¿Qué te motivó a ti a escribir? ¿Qué tú dijiste? Ya, yo he hecho muchas canciones, déjame ahora inventar con el cine Lo que pasa es que es un milagro de Dios porque yo fui un tipo que no estudié Yo fui un tipo que no estudié, yo no tengo mucha gramática Yo hice un tercer curso quizás para aprender un poquito a leer y a escribir Entonces cuando Dios me levanta, Dios me levanta Dios me dice, tú no vas a hacer nada de lo que tú eras Ahora es de analfabeto, yo te voy a poner a escribir los mejores guiones del país Y hoy en día mi película se ganó la mejor película del año Y se ganó el premio a películas referentes de República Dominicana Que cuando a nivel internacional dicen, ¿qué hacen los dominicanos? Cuando sacan la carta de mi película y dicen, esto, algo que Dios me dio a mí Para que el nombre de Jesús sea glorificado Claro, y las entradas económicas, ¿cómo estuvieron? No, bien, varón, porque mira, te voy a explicar algo Y esto es un secreto entre tú y yo Hazte de cuenta que aquí no hay cámara No, no hay cámara aquí Esta entrevista es pública, ¿verdad? Sí Ningún pastor, y reto a cualquiera que está viendo esto Que me desmienta si no es así Ha dicho, yo quería traer a Ariel y no pude traerlo porque no dábamos el presupuesto Hombre, eso no existe Yo nunca Es así La ventana del saber Edwin Almonte Mabel López Díselo, balacé El levita musical La ventana La ventana del saber Yeah Mabel López Mabel López Gracias.